Hola amigos, bueno y así está la calle el primer día oficial, bueno el segundo día, pero el primer lunes en cuarentena, como estoy diciendo, el tráfico está moderado, no está tan cargado como era antes, pero tampoco está vacío como lo era en la pasada cuarentena, las carreterías están abriendo, a diferencia de la vez pasada, de la cuarentena pasada, las carreterías, los restaurantes también estarían atendiendo el delivery, he visto lavanderías también que están atendiendo con total normalidad, ya que es un servicio más que nada de recojo. Como siempre las bodegas, las ramallas como siempre están abriendo, las carreterías sí están cerradas, además tiene un lechner de delivery, los restaurantes también están cerradas, las veterinarias, las veterinarias sí están atendiendo con total normalidad, digamos si hacemos un balance está todo a un 50%, primero la tienda Pastelinda, que es una tienda de tabas, pero el adorno también está atendiendo, veo acá algunas ruberías también, digamos que está a un 50%, los chifas, delivery, ahí vemos una tienda de fotos, de adornos, que los niños están atendiendo, pasares, etc. El infaltable tambo en cada esquina, en cada lugar, de carizador de patas, de ríos, ¡Gracias! Recuerden que para transitar, para los que trabajan, es necesario portar el pase vehicular. Que ahora no necesariamente tiene que estar impreso, que no puede ser visto desde el celular. A diferencia de antes, que tenía que estar impreso en pase vehicular. A medida que pasa la hora, lo siento como un poco más pesado. Recién ahorita, observando el video, me doy cuenta de un detalle. Que este local, que está al lado derecho, donde dice playa, arriba hay un letrero que dice Melchorita. Y ese era un conocido local. Era un bar, ¿no? De distracción, donde la gente iba a bailar, tomar. Y ahora se ha reinventado, y es una playa de estacionamiento. Y que, si se han de alguna manera reinventado, o sea, porque han estado prácticamente 4 o 5 meses sin trabajar. Bien por ellos, porque ahora es una playa de estacionamiento, donde pueden aprovechar el espacio que tienen, ¿no? El tránsito. No sé si en la mañana a la puta habrá estado peor. Vamos a ver cómo se pone por la tarde, ¿no? Porque hasta las 6 se puede transitar, entonces debería ser hora punta más o menos hasta las 5 o 6. Los deportes, el ciclismo, salir a correr, está permitido una hora diaria. Prógicamente que los deportes al aire libre ayudan, ¿no? No son un problema, sino una parte de la sustitución. O sea, el deporte. El cuerpo saldo y el mente saldo. Así es, el cuerpo siempre tiene que estar saldo. ¿De qué te ayuda saldo? El deporte. Salir a caminar, salir en bicicleta. Tanto a la salud del cuerpo como a la salud mental. Tanto a la salud del cuerpo comenzó. Tanto a la salud mental. Ya esta Chrome tiene parte del cuerpo de estudio sin proposedornos. Tanto en acintendo. Está inicio del cuerpo de la salud.